Bueno, el señor Edward Familia es un señor de unos 38 años, dice él, yo le creo, el señor Edward me envió a mí una situación que se está dando y es que le ha pasado con algunos allegados a él, y es que existen parejas muy liberales, por ejemplo hay personas que son celosos y otros no. No es que no quieran, es posible que tú quieras mucho a una persona, que tú ames a una persona, pero tú no eres celoso. Muchas veces estamos acostumbrados que el que cela es el que ama, si tú no celas, tú no quieres. Eso es mentira. Bien, yo creo que eso es mentira, exacto. Pero Edward me dijo a mí que existen gente tan liberales que de hecho en su foto de perfil, de sus redes, de su WhatsApp, ponen la foto de un amigo o amiga. Entonces yo le dije a Edward, tú ves, ya yo eso lo considero como un irrespeto. Porque si tú me dices a mí, en la foto de perfil yo puse a mi mamá, a mi mamá, a una abuelita. Pero yo puse que a una amiga, a un amigo, o sea, a una persona del otro sexo, es lo que me doy a entender. Ya yo considero que eso es un irrespeto, es lo que creo yo. Edward me decía que no, que eso no es un irrespeto. 100% y es así. ¿No es un irrespeto? No, no, claro que no. Yo espero que tú desgloses eso. Lo primero es que ya estamos viviendo en unos tiempos muy modernos y si tú tienes una confianza, así es así, estás con tu pareja, evidentemente no tiene que haber ningún celo ni nada. Al revés, cuando tú pones una foto de una amiga tuya en el WhatsApp, en este caso un hombre, le despierta una tranquilidad a tu mujer y le dice, no, si él la pone ahí en WhatsApp es porque es amiga de él de verdad 100%. Robert, es que tú no vas a despertar ninguna duda a poner a una foto de una mujer en tu WhatsApp para que tu mujer comience a investigarte por ahí. No, porque lo primero es que ella ya no va a tener ninguna duda, ya duda no va a haber, ya la que mujer miente o sea esa, digo yo, ya no hay duda, Amelia. Dios mío. O sea, un marido de Amelia puso la foto de otra caraja y dice, qué amiga. Pero, 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 perdón, ¿el marido de quién? Un marido tuyo. ¿Dónde está volviendo, loco? Mira, mucho, poname el favor. Eso es imposible. Imposible. El celular es de él. Pero sobre la tierra. Es de él. Y él paga su factura. Ajá. Pero mientras esté conmigo, no puede hacerlo por eso. ¿Por qué? Y el que no, que una amiga, ¿sabes por qué? Porque cuando yo tuve una vez una relación con un hombre que era casado y él me puso en su WhatsApp una foto mía con él. ¿Y tú sabes lo que él le dijo a la mujer? Que yo era una prima lejana. Pero tú no tenías sonido en el medio, tú no eras muy famosa. Yo trabajaba en el Poder de la 12. Ahora que eso no se veía. No era famoso, no, no, no. No era famoso. Y además que ella lo que bailaba ahí era y moblaba. Con Putin y bañones. Ah, pues yo no sé. Fui gol. Ey, se me va ahí. Ah, no, también. Que dale. Ahora sí, los lunes viene complicado. Y más ahora que le dijimos que se olvide de su cuarto. Ahora está ella haciendo. Que se le van las ideas. Ay, ay, ay. Ahora se le ve el humor también. Síganme diciéndome. Bueno, pues bien. Entonces yo por eso, por lo que yo viví en ese entonces, que ese hombre siendo casado allá en Estados Unidos y tiene relación conmigo aquí, me puso, el tipo está tan entregado conmigo, que subió una foto, o sea, normal, los dos abrazados, parados, él, mi mamá y yo. ¿Y tú sabes lo que le dijo a la mujer? Que yo era una prima lejana. Su tía y su prima. Entonces, como yo viví eso, yo no cojo ese que es un marido mío. Como venga, dedica, ponerme una foto de perfil en WhatsApp. Dice que no, que es una amiga mía. Mira, hasta ese momento llegamos. Imposible. Es imposible, muchacho. Tú eres loco. Pero una cosa, discúlpame, Eduardo. Tú estás clara de que el teléfono es de él, ¿no? Sí. Y de que él paga a su cosa. Sí. Y de que él tiene espacio y vida. Sí. Y respira y come. Pero aquí que come. Ah, bueno, ¿verdad? Y mientras esté comiendo aquí, tiene que respetarme. Pero es que no somos locos. ¿Y si él la pone? No somos locos. Hasta ahí llegamos. Es que tú ves una cosa. Es que el hombre que inicia una relación conmigo, que ni se atreve. Porque es que de un principio él sabe lo que tiene. Porque es que yo soy tal cual. Eduardo, ¿usted cree que la mayoría de mujeres piensa como Amelia? No, no. Las inseguras piensan como Amelia. ¡Ay! Sí, las inseguras. Ay, cojo mío. Es así. Cuando una mujer es insegura, piensa eso. Porque vuelvo y repito. Si yo voy a poner una foto de una amiga en mi WhatsApp, es porque mi mujer tiene conocimiento de causa de que es mi amiga de verdad. Aparte, no es que tú lo vas a poner para siempre. Sí. Es de otro día una foto de tu amiga. Ah, ¿cómo tú estás? Una amiga mía que yo me siento bien con ella. Todo el mundo la conoce. Y se pone su foto. Las mujeres que dudan de eso son mujeres inseguras, que no están haciendo un buen trabajo con su Mario y temen a que se lo quiten. Sigue, Eduard. Que Tamara Robino sigue, sigue, sigue. Mete más, mete más. Aprovecha. Viene mañana. Viene mañana. Aprovecha. Uno se ríe. Uno se ríe. Dale. Tommy, es inseguridad. Dice Eduard. No, no, no. Es una mujer que se respeta. Claro. Porque yo no concibo que tú vas a hacerlo. Lo dice que para tú tenerlas, que para tú estar seguro. Si tú lo haces, mi mujer lo va a ver normal. Ah, si fuera verdad, no la pusiera. Mentira. Mentira, mentira. Mentira. Entonces yo creo que una mujer que se respeta nunca lo va a permitir. Deseos, deseos a uno le sobran de poner la foto de su tigre ahí. ¿De cuál? De un tigre. O de una tipa. O de una tipa. ¿Y qué se logra? Que pone una foto. ¿Qué se logra? No, porque esa es la que te gusta en ese momento. Y tú quieres ponerla ahí porque mira si es mi mujer. Bueno, pero la pongo. Es una falta de respeto para tu pareja si eres casado o tienes novio o mujer. Una relación formal. Y también si ella lo acepta, ella es una sinvergüenza también. O sea, dime. A los dos. Yo soy muy respetuoso y ella es una sinvergüenza. Es que tú no tienes que hacer eso. Es que eso viene de la mano. Como hay personas que te dicen como la verdad. Dice, te entochiste. Sí. Pero lo que tú estás diciendo es verdad. Por ejemplo, sí, yo estoy con ella. Y? Dice, haz lo que tú quieras. Una galleta. Ah, no, dije que no, que él lo dijo fue para salir de mí. Yo no cojo esa, amores. Yo no cojo esa. No, pero eso es, no. Pero cuidado si es inseguridad. Claro que sí. Cuidado. No, mi amor. Claro que sí. Inseguridad es una cosa y sentir respeto por ti misma es otra. Ay. No me compara una cosa con la otra. No, 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 no. Respeto es una cosa, inseguridad es otra. Pero que dónde se está faltando el respeto. Vamos a ver. Ok. Si es la mujer que hace eso. Ella va a poner una foto de un amigo mío. Ahí el hombre tiene que quedarse callado. Ah, pero ustedes nada más están jalando por ustedes. Es lo mismo. Es lo mismo. Estamos hablando de pareja. No, ninguno. No, ninguno. Tú eres Dalisa. Tú eres Dalisa. Ninguno. Pues me voy. Me voy a ir para Andiobandi si soy Dalisa. No es lo mismo. Para Andiobandi. Pero una cosa, tú te refieres a ponerla como foto de perfil. Sí, claro. Porque existe el estado en WhatsApp, por ejemplo, Amelia cumple años y mi amiga, ese estado dura 24 horas. Yo puedo, sin problema, digo yo, mi querida amiga y compañera Amelia cumple años y en 24 horas. Hay un motivo. ¿O no? Soy tu amiga y cumplo años. Ah, de perfil. Pero de perfil. ¿Y por qué? Ven acá. No, no, es de perfil. Mira, le ve con el mismo celular de él entre la cabeza. No, no. Si yo veo una foto de Robert con Amelia en su perfil, yo no pienso mal. Aunque se estén agarrando. Sí. Aunque se estén comiendo a espaldas. Pero yo no pienso mal. Porque somos compañeros de trabajo todos aquí. Exacto. Pero es que la foto de perfil que tú vas a poner, Tommy, es de un amigo tuyo, de una amiga que tu pareja la conoce. Eso no es nada. Edwin, pero ¿para qué? No, de agrado. Pero agrado de... De agrado. O sea, es que tú tienes que... Pero la pregunta es para qué. Mi pregunta es, ¿qué tú tienes que agradar a tu amiga con poner una foto de ella en tu perfil? Vamos al mundo real. Vamos al mundo real. No, porque es el mundo real. Vamos a salir de aquí al mundo real. Sí. Vamos a estar en risa. Tú tienes tu esposa. Ajá. Tú estás sola. Ajá. Siempre. Ok. Sí. Que tú vas ahora al WhatsApp de tu pareja y ves la foto de una mujer en tu perfil o de un hombre en casi inverso. ¿Cómo tú te vas a sentir aquí? No, normal. Normal. No hace mentira, Edward. Pero es que es de alguien que se conoce, porque si te hablo de un amigo es porque tu pareja lo conoce. Es que tu pareja lo conoce, no de un desconocido ni de un cuerno. O sea, yo subo una foto contigo. Somos amigos. Sí, claro. Yo contigo. Sí. Somos amigos. Cruza, cruza. Podemos compartir yo con mi pareja que estoy en mi amigo. Qué chévere. Ok. Eso es una amistad. Ajá. Pero ¿cómo va a ser que, ok, por qué tengo que ponerte yo de perfil a ti? O sea, que lo que denota, lo que denota, Amelia, de una relación es tú creerle un hombre no es la foto de perfil. O sea, si él no la pone un angelito. Pero si pone una amiga ya hay tan toda la duda. No, mi amor. Es que para mí ningún hombre es un angelito. Yo lo he dicho antes que lo empecé aquí. Bueno, pues, por lo tanto, poner una foto de una amiga no es nada. Pero, no, una cosa es que yo sepa que el hombre no es un angelito y que haga todo lo que él quiera sin que yo me dé cuenta. Y otra es, yo permitir que haga semejante cosa, como que yo no soy nada, como que yo me pruebe en acá. Yo subo una foto en vivo hasta contigo. Yo creo que pasa desapercibido. Ahora la subo con la fiera y hay problema. No. Ah, lo que pasa es que el ladrón juzga por su condición. No, no, no. Como ustedes son dos cuerderos, tú y Amelia, y dos perversos, por eso que te lo dicen. Lo que pasa es que él sabe con quién yo trabajo y te ve a ti, por ejemplo. Pero es lo que te estoy diciendo. Pero a este no lo conocen. Pero es de una foto de una amistad que yo te estoy hablando. Ay, una amistad. Es de un amigo. Una amistad de cama, hazme el favor. Pero, ok, tú puedes subir una foto de un amigo. ¿Por eso? De un amigo varón. Por eso mismo. ¿Por qué hay que ser con una amiga? No, hay de una amiga, hay de una amiga también. Está bien. Claro. Opiniones del público. 472-4494. Aló, buenas. ¡Alo, buenas! Dale pa'lante. Diablo, Robert, es el vecino de Laverly. El vecino de Laverly, dímelo. Yo no entiendo cómo el que Amel y Laverly hagan deliberación de pensamiento avanzado. Si tienen esa mente tan atrasada. ¡Ay! Atrasada. Sí, yo no la pongo de perfil, Robert. La pongo como estar en esta cara en Instagram, WhatsApp. Mister, no lo pago yo. Yo hago 16 a mi telefónica. Pájame, mi casa de tu preso, soy yo. Pero Amelia dice que es un irrespeto. Pero el respeto es que es porque yo tengo amigos y más allá de la razón, uno tiene dos personas que comparten con uno toda la vida. Bueno. Muchas gracias. Yo te apuesto hasta lo que no tengo en mi cartera, que ese está hablando baba, que no lo hace. Vamos a potear esa cajita, la que llegó ahí. Y que le da el golpe y que le va a atender. Eso, vamos a potear la cajita. No, dale y dice andeado. ¡Alo, bueno! ¡Alo, bueno! ¡Alo, bueno! ¡Alo, bueno! Dale pa'lante. Bueno, Robert, yo tengo una amiga que ella la pone. ¿Que ella pone fotos con sus amigos y ella es casada o tiene...? Ella tiene su pareja, ella tiene su pareja, mira. No, 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 pero explícamelo tú. Ay, yo tengo que ver la vaina de detalle. Dime ahora. Y ella me inscribió. Me dijo, está bonita esa foto. ¿La puedo coger? ¿La puedo coger? Sí, Paul. Ajá. Óyeme, y al mediodía ya había puesto como cinco fotos, ¿sabes? Tú supiste. ¿Cinco? Cinco de, o sea, diferentes amigos. Ajá. Y nadie, yo le pregunté, acá, pero ¿y tu pareja no te dicen? A mí me dicen, no, él sabe, él no, no tiene problemas con eso. No, él es pues no, él sabe. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Oye, Amelia. Tiene que ser un cuerno. Claro. ¿Por qué? ¿Tú estoy lleno, Amelia? No, los cuernos son ustedes dos, pero los cuernos son ustedes dos, ustedes dos y Martínez la fiera. Edu, aparte, tú estás acusando, estás haciendo acusación. Hasta Martínez que no ha hablado. ¿Quedo hacer quilla de serio? Claro. Lo que Eduard diga, lo dicen serio. Amelia, ¿tú mantienes tu posición? Por eso es que te votan también. Ah, porque me sigan votando. Oye, ella votó a un tipo, porque el tipo a las cinco de la mañana, ella lo vio en línea. Que ella le hizo un cárter, un cárter, ella le dijo. A las cinco de la mañana, Pablo, ahora le digo, va acá, pero. Espérate, oye. Pero una cosa, pero. Venga acá, y con quien tú estás hablando, que conmigo no es. Tienes tanto tiempo en línea y a mí no me he escrito ni un mensaje. Ahora, a quien yo le pongo, dije, ¿con quién tú chateas? No ha nacido. No, porque tú no soy de ella. Oye, que no, 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 no. Buenas tardes, equipo sin filtro. Le quiero dar el pésame a Amelia. El pésame le quiero dar a Amelia, que perdió su marido. Bueno, mi amor, gracias a Dios que mi familia están vivas y están en salud. Gracias a Dios, pa' tú dame pésame. Lo segundo es no tengo marido. Soy una mujer soltera de hace meses. Señores, tienen que bajarle dos. Cuatro meses. Bájenle dos. No, pero eso fue que quizá esa persona, esa nota la envió antes del comentario que hicimos aquí, porque hicimos un comentario muy responsable, muy sincero, y fue como para ya dejar eso ahí. Pero no nos dejamos provocar, ¿te parece? Él llegó, él llegó ahora. Vamos a asumir eso. Oh, loco. Porque ya hablamos de eso aquí, fijamos nuestra posición. Señores, pero es que desde que empezó el programa estoy diciendo, señores, Gonzalo no es marido mío. No, 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 y ya se me ponga fácil lo que tú veas. No, y ya habla. Buenas tardes, equipo. Para mí es una falta de respeto. Paso a explicar por qué. Sí, pasa, pasa. Tu esposo a veces hasta te engaña con tu mejor amiga, o sea, eso no tiene nada que ver que si tú la conoces, eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Porque si te engañan con tu mejor amiga, que es la que tú le cuentas todo tu secreto, que tú le cuentas cosas de él, ¿qué te dice a ti que él no te engaña con una amiga de él que apenas tú la conoces? No, para mí es una falta. Yo considero un irrespeto y un descaro eso. Pero claro. Una foto de perfil. Pero no, no, no. Está el estado de WhatsApp o de Instagram, pero es con un motivo también. Sí, cumpleaños. Cumpleaños, pero no hay problema. Ok. Yo la puse, pero ¿para qué? Ok. Pero ¿para qué? Porque no es nada, eso no es nada. Ok, ¿y cómo se sentiría esa persona, no tu pareja, ese amigo, halagado? No, 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 no. Un ejemplo, mira Robert. ¿Dale ese de O? ¿Dale ese de O? ¿Dale ese de O? La amistad que tú y yo tenemos. Sí. Que te he llamado y te he contado muchísimas cosas. Sí, sí, sí. Y a mí. Eso no iba, pero está bien, dando gritos y todo. Que yo venga y te ponga a ti de perfil de mi WhatsApp. ¿Por qué? ¿Por motivo de qué? ¿Cómo se manifiesta eso? Porque son amigos. No, es que mentira, mi hermano. Una inseguridad enorme. Buenas. Si tú tienes minutos, aguanta y espérate. Ahora, es posible también, hay una cuota de eso, es posible que haya una cuota. No, una cuota más grande que la del PRM. Sí, un momento. Emanu, ¿ustedes tienen minutos? Aló. Aló, sí, ¿me escuchan? Sí, no, pero tú tienes minutos en tu teléfono. No se preocupen que vaya para la gata, porque el tema es interesante. Está bien, quédate ahí. Dale, Amelia. Ok. Vamos a ver si es verdad. Ok, estamos que votamos chimpay. No, me voy a ir a la pausa. Pues bien, Robert. O sea, ¿con qué motivo? Es que no hay ningún tipo de motivo. Yo tené a Camita del Diablo. Mira, por el hombre que está conmigo, me viene a mí que estoy subiendo una amiga. Ah, pero espérate. Una amiga. Déjame hablar, mi amor. Gracias. Que venga una amiga. Aproveche que está maravilloso. Aproveche. ¿Qué día tú no vienes, Amelia? A ver qué día Amelia no viene también para ella hablar. Que venga y me voy a poner la foto. La foto de que era una amiga de perfil. No, mi amor. Es el método de los códigos de Edward. Vamos a poner los códigos de Edward interrumpidos por Amelia y Tamara. Un filtro. Él va a entrar. Espérate, espérate, Edward. Escúchame. Ay, no. Ay, manito libre. A mí me preguntaron que si yo era del PRM era. Mira, tenemos un oyente ahí con minutos. Sí, dale, dale, dale. Cógelo. Vamos a ver. Esto es radio, Modena. En primer lugar, quiero aportar. Primera vez que he puesto la emisora y voy cambiando, porque voy manejando, y escuché el tema de la libertad y eso, y me llamó la curiosidad. Para mí, eso era falta de respeto. Eso es decir que un amigo o una amiga, usted no tiene por qué tener nada de perfil. Aunque tengamos 100 años conociéndolo, eso es mucha mentira. Lo que sí me llamó la curiosidad es que Amelia... Se parece más a Saúl, el de los niños del ciclo. ¿Sabes cuál es Saúl de producción, Tommy? Por eso que se llama, para ver qué le pasa a ella en esa parte. Escúchame, ¿qué fue lo que dijiste de Amelia? Que en el tono que ella usa, es como de alguien como dolida, como resentida. Ese me parece a Saúl. No, mire qué sucede. No estoy hablando con dolor. Estoy hablando con la voz de la experiencia. Vuelvo y te repito. Yo fui amante de alguien, y ese abusador me puso en su perfil, y a la mujer le dijo yo era una prima lejana. O sea, yo siempre hablo con la voz de la experiencia. Yo siempre me abasto las cosas que yo he vivido, y que yo sé. Abájate a Ibuti, abájate a Ibuti, y te aplata. Hola, mi gente, de Sin Filtro. El marido mío que hace eso, le meto dos puñalas ahí para el río. Para el río. Y Tamarindo, ¿dónde estás? Amelia, mami, mami. Esa mujer se le ve que es más vagamunda en la cama. Eso es bulla. Es más corriente que el lado 20. Eso da como bulla. Ya da 180 libras, 180. Tiene voz de 180 libras. O sea, voces así. Soy alérgico a voces así. Voces como pica pollera. No, 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 no. No, no, no. Ay, Dios mío. Ay, no roben. Desclasada. No roben. Tiene la voz que tiene bigote. Ella tendría que venir a esta cabina un día. Sí, sí. Y ver, porque sinceramente. Tiene la voz como que tiene bozos todavía, que no se ha fallado. ¿Hay mujeres que tienen bigoticos? Claro, sí. Está fuerte, mujeres con bigote. Es bonito. No, por eso lo de menos, eso nada más tú despilaste. Pero hay mujeres que no lo saben que tienen bigote. No, no. ¿Ella no lo sabe? No, no, no. Ni que no se despilan los brazos, la hermosa. Dios mío. Eso me molesta. Es verdad. Pero si hay mujeres que tienen bigote. Pero una cosa, mi querida, entonces cuando tú sudas, mi querida, o te bebes un chin de agua, tú tienes más bigote que yo, ¿qué hacemos? No, eso es fácil. Esta parte de aquí, perdón, se te pone más oscurito. Cuando tú tienes una foto de cerca, se te ven como los pelitos. Ah, no, entonces le van a dar el piquito así. Y ahí se ve ese bigote que tú dices, ¿qué es esto? Yo tenía una novia. Y ese bigotico ahí. Yo tenía una novia que le dije, tienes que afeitarte, linda, porque cuando te beso, creo que te voy a ir besando caldeleón. Yo tengo un problema, que a mí me sale demasiado bello en todas partes. Ah, ¿y abajo? Espérate. Buenas tardes, equipo sin filtro. Estoy totalmente de acuerdo con Amelia. ¿Qué foto de amiga ni amiga no, mi amor? Eso no. Así, tú sabes cuánto le hacen a uno y ponen a uno siendo la otra. De que, ay, que hice la prima lejana y que yo la quiero mucho. A mí me pasó una con uno que, ay, no, ella es mi prima fulana lejana y está de cumpleaños hoy. Hablador. No, no acepten eso. Hablador. Yo te voy a decir una cosa. Yo no he tenido una pareja. Oye, ni la foto de la mujer me puede poner a mí de perfil. Oye, de la mujer. Ni de una hija. La hija no es otra cosa. Pero ni de la mujer. Pero es otro caso. De perfil. No me mira así, yo sí. A mí. Dice, poneme fotos y dígame esto. Améla, ¿y tú te sientes bien? No. Ser tan posesiva. El hombre con que tú estás aquí es casado. ¿No puede poner la de su mujer en el WhatsApp? No. Ah, pues tú tienes problema, mana, ¿sério? Ah, no. Míéntate conmigo, no. ¿Sabes qué es lo grande? Que es verdad. No. Míéntate conmigo, no. No, soy peor de ahí. Pone fotos. No, mi amor. Estás loca, pero ven acá. Bueno, pues estaré loca, pero no, yo no acepto eso. Un segundo va te exigiendo primicia. Pero qué descarada, ¿eh? En estos tiempos de cuarentena, si mi amigo me pone una remesa y simplemente es mi amigo y se puede dar. ¿Y por qué ella no habla? Le sale, pone su foto. ¿Por qué ella no habla? Hay gente así, Robert, cálmate. Ay, mandó la foto. Bonita. Ven a ver, la de bigote. A mí me parece agradable. Una mujer trentona, chévere, bonita. ¿Es flaquita? Sí, así la veo yo, en mi mente. Mira, Edward. Trentona, flaquita, chévere. No, es flaca, 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 flaca. Pero flaca como Amelia o flaca como quién. No, Edward, Edward. Ya Edward la vio y Edward va a tirar el líquido de ella. Ella se parece a Daniel Luciano, pero mujer. El que vino aquí, el de... Yo sé. A él. Ay, Dios mío, yo te estoy... Ella es una flaca, como tipo top model. No, no, no. Ustedes supieron que yo me estoy riendo. Ustedes son demasiado... Déjame ver la foto. Sí, sí, chequéala, chequéala. Chequéala. Robert. Tommy, déjame ver la foto. Ay, Dios mío. Mira, aquí está la foto de ella. Me gusta mucho la licra que ella tiene puesta. Yo me voy para el infierno. Yo me voy para... Pero sin escala. Ese tipo está bien. Sí, sí, está bien. Espera que la busquen en Europa. Ella está bien, ella está bien. Ella está bien. Para Badú, ella también para Badú. Oye. O la Luciano es así. Aquí no me va a mandar fotos. Señores... Ay, no, señor. No es verdad, Robert. Pero yo he dicho que tiene un swing tipo top model. Claro. Yo he dicho que Luciano. No, o sea, su contextura física. ¿Tú crees que él se ha dado a mujer y así, flaca, bonita? No, una casa de una mujer así como esa. Pues lo de él es grasa. Tiene 1.500 y una así nunca se ha dado. No, 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 no tengo nada que decir. Ahora, eso sí. Si esa logra que yo la mire. ¡Esta mara! ¡Esta pestaña te pierda! ¡No te quites!